No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Así comienza ¿Usted qué haría? En repetidas ocasiones vemos por diferentes medios de comunicación o redes sociales riñas entre jóvenes quienes en algunos casos se citan para agredirse o en otras situaciones son sólo el producto de la intolerancia y del consumo de sustancias alcohólicas o alucinógenas que llevan a estos jóvenes a altos niveles de exaltación. Los invito a ver la siguiente nota en la cual dos jóvenes simplemente se citan en un lugar al sur de Medellín para pelear. Esta zona del poblado ha parecido convertirse en un ring callejero para los jóvenes del sur de Medellín. Tal como ocurrió a inicios de febrero en donde dos niñas se citaron en este lugar para agredirse, en las últimas horas la escena se repitió. Esta vez fueron dos jóvenes quienes rodeados de otros menores de edad se agarraron a golpes. Decenas de jóvenes permanecieron como espectadores de la riña y al parecer uno de ellos grabó la pelea y compartió el video en redes sociales. Con estas imágenes las autoridades buscan identificar a quienes participaron en el encuentro violento. Esta persona que hace la filmación lo invitamos a que por favor lo ponga en conocimiento de las autoridades competentes. De inmediato marquen la línea de emergencia 1, 2, 3, informan qué está sucediendo en los lugares y de inmediato la patrulla, el cuadrante, se pone al frente y se toman las medidas necesarias para llegar a la conciliación, a la mediación. La policía hizo un llamado a los padres de los menores de edad que suelen tener estos comportamientos. Las diferencias no se solucionan a la fuerza, las diferencias se solucionan con el diálogo, el buen trato e invitar a los padres de familia a que orienten a estos jóvenes, a que no pierdan de vista qué están haciendo sus hijos. A quienes viven en sectores aledaños a la unidad de vida articulada del poblado, el llamado de las autoridades es a reportar este tipo de situaciones a través de la línea 1, 2, 3 en el momento en el que estén ocurriendo. Las autoridades se mantienen atentas a los llamados que hace la ciudadanía a la línea 1, 2, 3 con las denuncias sobre este tipo de casos para reaccionar de manera inmediata. Pero le preguntamos a algunos habitantes de Medellín, ¿usted qué haría como autoridad para controlar este tipo de situaciones? De que no pelearan, de que tuvieran principios, de que uno mismo, como madre que es, enseña a los hijos a que sean responsables y que no sean de esos problemáticos en todas partes. Yo lo primero que haría sería que conseguiría un buen psicólogo y me sentaría con ellos, porque hay que comprenderlos también que ellos también tienen derecho a vivir, ellos también tienen derecho a exigir, entonces que respondan a ver cuál es esa loquera que tienen. La constitución política establece que la sociedad, la familia y el Estado somos corresponsables de esos derechos, ¿cierto? Y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esa medida se creó la ley 1098-2006 que establece que esas funciones la deben desarrollar y cómo se deben desarrollar. De suerte que familia y especialmente los padres tienen una corresponsabilidad con el comportamiento de los menores, de los niños, niñas y adolescentes. En la medida en que la familia no cumpla con esas obligaciones que exige la ley, se pueden tomar medidas como ¿cuál? Un proceso de restablecimiento de derechos. Ese proceso de restablecimiento de derechos implica que ante una autoridad, comisaría de familia, inspector de policía, se llame la atención a los papás para que cumplan esos deberes del cuidado, de la protección. Ellos son los garantes de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esa medida, si no los cumplen, pueden verse abocadas a unas sanciones, amonestaciones, multas, inclusive la pérdida de derechos sobre los niños, niñas y adolescentes. Los menores tienen derechos, pero también hay que concientizarlos de que tienen obligaciones y esas obligaciones desde el seno de la familia se deben advertir. En materia jurídica, no es lo mismo una responsabilidad penal que una responsabilidad civil. La primera siempre será individual y en el caso de los menores de edad, la Ley 1098 de 2006 contempla los procedimientos y sanciones a que se verían enfrentados. Por otra parte, la responsabilidad civil sí recaería sobre los padres de familia o tutores responsables de los menores cuando las faltas cometidas se deriven de la mala educación o acciones viciadas adquiridas en casa. La agresión es una conducta humana innata que nos lleva precisamente a la supervivencia. Y otro es la violencia. La violencia es aprendida. La violencia no nace con el ser humano. Mucha gente dice que la violencia es naturaleza humana. Realmente no lo es. La violencia es aprendida. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuenta con programas especiales para brindar acompañamiento y asesoría a los padres de familia y así poder redireccionar los comportamientos de los niños, niñas y adolescentes que van en contravía de las normas dentro y fuera de casa. Porque hay algo que se llama legitimación de la violencia. Y la legitimación de la violencia se debe a algo que se llama la desconexión moral. Desconexión moral y ética que es expresada por psicólogos cognitivos y sociales, especialmente en un actor que se llama Bandura, donde habla de que nos desconectamos moralmente para justificar un acto violento. Como usted me pegó, yo le pego. Como la gente lo hace, si ellos lo hacen, yo también lo hago. Y así sucesivamente una cantidad de etiquetas eufemísticas, por ejemplo. Cuando yo estoy discutiendo con alguien, realmente más que discutir por la posición, por lo que me está diciendo la otra persona, es algo que yo personalmente no he resuelto. Aplicar en relaciones de pareja, aplicar en amigos, aplicar en temas laborales, etc. Muchas veces eso que me enoja de la otra persona, realmente es algo que yo no he resuelto. Según el Código Civil colombiano, los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos y que conocidamente provengan de la mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Por esta razón, siempre los adultos responsables deben saber dónde se encuentran sus hijos, con quién están, qué hacen y así evitar que se vean envueltos en situaciones como las que veíamos el día de hoy. Ya volvemos con más en Usted qué haría.